...VIH de las sesiones de la tarde. Mi nombre es Fernando Rosso y estaré acompañado por el doctor José Fernando García en la presidencia de la sesión. Somos infectólogos de la Fundación Valle Lili. En esta sección de la tarde tendremos tres conferencias, empezando con la del doctor Juan Carlos Cataño. José. Muy buenas tardes, amigos. Hoy en esta actividad vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Cataño, quien es internista infectólogo de la Universidad de Antioquia. El doctor Cataño se desempeña como infectólogo en la clínica del SES, en la clínica Las Vegas y Fundación Antioqueña de Infectología en la ciudad de Medellín. Es docente de la sesión de enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y del SES. Y el día de hoy nos va a compartir el estado del arte en las profilaxis de las infecciones suporpunistas. Juan Carlos, bienvenido. Doctor García, doctor Rosso, muchas gracias por la invitación, por esta introducción tan amable de su parte. En la tarde de hoy, un saludo muy cordial para todos desde la ciudad de la Eterna Primavera, Medellín, en donde me desempeño como infectólogo, como ya lo mencionó José. Y en la tarde de hoy voy a hacer una disquisición acerca de las profilaxis en infecciones oportunistas. Desafortunadamente no es un tema en el que se investigue ávidamente a nivel mundial, de manera que la evidencia mucha de la que tenemos está basada en recomendaciones de guías y en algunos estudios, algunos de ellos pues ya muy antiguos. Pero desafortunadamente, pues como les digo, es la evidencia que tenemos y es en lo que vamos a entrar a discutir, ante lo cual pues podemos ampliar más aún en la sesión de preguntas. Desde que apareció esta publicación en el año 2015, entendimos por fin que el problema de la enfermedad producida por la inmunosupresión del VIH la podíamos intervenir desde etapas más tempranas. A mí me tocó vivir toda la evolución de esta enfermedad desde los años 90 y vimos cómo se fue evolucionando. Primero le iniciamos antirretrovirales a los pacientes con menos de 200, luego menos de 350, luego menos de 500 y finalmente después de este estudio en 2015 se determinó que se iba a iniciar tan pronto se hiciera el diagnóstico y se trataran algunos oportunistas para evitar la reacción inflamatoria. Con esto, en que uso se siguió investigando, este es un análisis de Cochrane del año inmediatamente anterior en el que verdaderamente se demuestra una vez más que iniciar temprano es evitar toda la cascada inflamatoria que está alrededor de la inflamación que produce el VIH de manera silente y que esto mejora la sobrevida de los pacientes, evitando entonces una serie de eventos cardiovasculares, desarrollo de neoplasias y otras consecuencias derivadas de la inflamación y de la infección crónica por el VIH. Con esto entonces logramos ver una evolución histórica muy particular como en los años 90, tener VIH era en gran parte una condena de muerte en donde los pacientes inevitablemente y a pesar de los tratamientos iban a terminar desarrollando una serie de infecciones oportunistas pero en los últimos años hemos visto una evolución acelerada y muy favorable de lo que tiene que ver con la terapia antirretroviral llevando entonces a partir de 2010 a que la sobrevida de los pacientes con VIH es casi equiparable a la de la población general pero tenemos dos inconvenientes grandes. El primero es la toxicidad derivada de los medicamentos, las nuevas moléculas que se están comercializando hoy en día pues ya no tienen tantos efectos tóxicos como veíamos con didanosina, con indinavir, con estabudina, etcétera, que eran medicamentos muy tóxicos con un gran número de pastillas y el segundo problema que tenemos hoy en día es derivado del primero y es la adherencia. Y esta adherencia es la que ha hecho que a partir de 1996 cuando empieza la era HART o de terapia antirretroviral altamente efectiva la posibilidad de desarrollar infecciones oportunistas cae de manera dramática como podemos ver en esta gráfica que nos muestra la evolución de las enfermedades oportunistas en Estados Unidos y en Canadá y como hubo un descenso marcado de estas en esta área geográfica en particular. Vemos entonces que esto no fue derivado solamente de una enfermedad, aquí vemos una gráfica donde nos muestra cómo el impacto positivo en las diferentes infecciones oportunistas es a nivel de varias de ellas, no solamente de una sola o de algunas pocas, sino que impacta de manera general a todo el grupo de infecciones oportunistas. Y esto es claramente dependiente, como podemos ver en la gráfica de abajo, del nivel de CD4. Perdón. En donde a más bajo sea el nivel de CD4 que tengan los pacientes, pues mayor probabilidad van a tener de desarrollar cada una de estas infecciones oportunistas que ven aquí dibujadas. Veamos la experiencia en Brasil. Esto es un estudio que miró la tendencia de las enfermedades definitorias de SIDA a lo largo de 25 años en Río de Janeiro. Y vean cómo de manera calcada lo que sucedía en Canadá y en Estados Unidos, pues el descenso es dramático en todas estas infecciones a medida que se introdujo la terapia antirretroviral altamente efectiva. Pero miremos ahora un estudio publicado el año inmediatamente anterior en Colombia, en donde casi 38.000 pacientes con VIH fueron tamizados para diferentes infecciones oportunistas y vemos que casi el 18% de ellos tenían alguna infección oportunista. De manera que, contrario a lo que veíamos en Estados Unidos, Canadá e incluso Brasil, aquí vemos una tendencia al increchendo en todas estas otras infecciones oportunistas. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente, a que estamos haciendo un diagnóstico tardío de la infección por VIH, permitiendo entonces que de forma asintomática nuestros pacientes evolucionen hacia las fases más avanzadas de la enfermedad, desarrollando entonces todas estas infecciones oportunistas que desafortunadamente se han vuelto comunes en los pacientes con VIH que llegan a hospitalizarse a nuestros servicios de salud. Cuando miramos ya más adentro de qué se enferman estos pacientes con VIH que llegan a nuestras instituciones de salud, esta es una publicación realizada en Medellín, en donde analizaron más de 550 pacientes y vean toda la cantidad de infecciones oportunistas que les encontraron. En general, y dependiendo del grado de inmunosupresión, uno le puede encontrar a un paciente en promedio tres infecciones oportunistas cuando es hospitalizado por síntomas como fiebre, pérdida de peso y dificultad respiratoria. Pero esta presencia de infecciones oportunistas claramente está relacionada con el nivel de CD4. Y aquí en esta gráfica de la derecha les estoy mostrando cómo nuestros pacientes están llegando en promedio con 98 CD4 al momento de la hospitalización. Es decir, están llegando en una fase de SIDA avanzado donde las infecciones oportunistas pululan en esta población en particular. Este es un estudio realizado ya no en Medellín, sino en Neiva, en donde vemos una clara relación entre el nivel de CD4, mientras más bajo los CD4, pues mayor cantidad de infecciones oportunistas le vamos a poder diagnosticar a todos estos pacientes en un momento dado. Este también realizado en Medellín nos muestra también una gran cantidad de infecciones oportunistas y una clara relación con el nivel de CD4 que le estamos encontrando a los pacientes, en donde casi el 70% estaban por debajo de 200 CD4, demostrándonos solamente el diagnóstico tardío, sino la relación directa que existe entre la presencia de oportunistas y los CD4 menores de 200. Cuando miramos específicamente lo que sucede con tuberculosis y VIH, vemos que estos pacientes se presentan principalmente, más no de manera exclusiva, en aquellos que tienen menos de 200 CD4. Y hoy en día estamos realizando diagnósticos de maneras muy variables en términos de lo que tiene que ver con tuberculosis. Vemos cómo utilizamos ya no solamente la baciloscopia, sino también cultivos en capa delgada, cultivos que dan resultados muy rápidos, ya no hay que esperar ocho semanas, sino que nos dan resultados en las primeras dos semanas, al menos resultados positivos. Y pruebas moleculares como la PCR, que se volvió una prueba rutinaria en la mayoría de hospitales de tercer nivel en nuestro país y que nos da diagnóstico tan rápido como en dos horas. Entonces, cuando hablamos de profilaxis, de todo este desastre que les acabo de mostrar en términos de infecciones oportunistas, podemos hacer profilaxis de dos formas. Una profilaxis primaria que nos habla entonces de prevenir la enfermedad antes de que ésta se manifieste clínicamente o de que el paciente que haya sido expuesto desarrolle los síntomas. O una profilaxis secundaria cuando se trata de una persona que ya sufrió la enfermedad, pero que continúa estando inmunosupresiva y que el objetivo de esta profilaxis es evitar entonces las subsecuentes recaídas. Empecemos hablando entonces de neumocistis girobesi. En la era pre-HART era supremamente frecuente, ocurría en el 80% de los pacientes que consultaban en las fases avanzadas del VIH. Ya en la era post-HART, o sea, posterior al año 1996, y a posterior era uno de cada 100 personas año. Pero desafortunadamente en Colombia, la mayoría de nuestros pacientes siguen estando en la era pre-HART porque ante la falta de diagnóstico oportuno o diagnóstico temprano, estos pacientes evolucionan a su libre albedrío desarrollando entonces esta funesta consecuencia. La mayoría de los pacientes con neumocistis girobesi tienen un avanzado estado de inmunosupresión con CD4 por debajo de 200. Y hay varias postulaciones acerca de la fisiopatología en donde se menciona una nueva infección versus una reactivación. Las indicaciones entonces de la profilaxis primaria en estos pacientes sería tener menos de 200 CD4 o menos del 14% con estos niveles de evidencia que les menciono aquí. Pero si el paciente tiene entre 200 y 250 y por alguna circunstancia administrativa, geográfica o etcétera, no puede acceder inmediatamente a terapia antirretroviral, entonces sería también una indicación a pesar de no cumplir con el parámetro estricto de los 200 CD4. Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene una toxoplasmosis concomitante y para esto está recibiendo pirimetamina sulfa, pues este también le sirve para prevenir la recaída o la primoinfección por neumocistis girobesi. ¿Hasta cuándo debe ir esta profilaxis? El paciente necesariamente debe estar tomando antirretrovirales y producto de ese tratamiento antirretroviral debe haber alcanzado más de 200 CD4 por más de tres meses y eso tiene evidencia aún. Pero si tiene entre 100 y 200 CD4 debe al menos tener carga viral indetectable por más de tres a seis meses. Pero digamos que en general esta segunda recomendación tiene menos evidencia y creo que todos estamos de acuerdo en utilizar la primera recomendación y es tener más de 200 CD4 producto del uso de HAAR durante más de tres meses. Las opciones de profilaxis en estos casos serían entonces con el trimetroprin sulfa de la dosis sencilla o de la dosis doble, también evidencia A1, una dosis vía, que puede ser obviamente por vía oral o en aquellos pacientes con muy bajo peso o con algún grado de intolerancia gastrointestinal al trimetroprin sulfa, se puede dar doble dosis tres veces a la semana. Una opción que podemos tener en algunos pacientes es el uso de Dapsona, pero esta no siempre es una opción cuando el paciente es alérgico a la sulfa porque Dapsona también es una sulfa y si es alérgico a la sulfa pues también será alérgico a la Dapsona. Cuando utilizamos Dapsona a esta dosis que menciono aquí hay que tener en cuenta con la presencia en algunos pacientes de la deficiencia de glucosa 6-forfato deshidrogenasa que puede llevar a una anemia hemolítica. Y tengan en cuenta además que Dapsona no es profilaxis frente a toxoplasmosis. Otras opciones terapéuticas que tenemos para profilaxis serían a tobacona y pentamidina, pero son de muy difícil consecución en nuestro medio. Yo creo que nunca las he utilizado porque básicamente no las he podido conseguir. Una vez que el paciente por alguna circunstancia venían antirretrovirales y los suspende por abandono, cambios de aseguradora, falta de suministro, dificultad de acceso geográfico, es decir, con múltiples factores que pueden afectar este tratamiento, suspende, los CD4 caen a menos de 100, pues entonces habría que reiniciar. Pero si la carga es indetectable, ¿en quién sucede esto? Un paciente que tiene una infiltración medular por un oportunista o por una neoplasia o producto de una quimioterapia para cáncer, ellos los CD4 caen, pero preservan la carga viral detectable porque aún están tomando antirretrovirales. En estos pacientes habría que reiniciar entonces esta profilaxis. En el caso de Toxoplasma gondii, tenemos una altísima seroprevalencia entre nosotros, pero curiosamente esta seroprevalencia ha venido disminuyendo en los últimos años producto posiblemente del saneamiento ambiental que se realiza de las comidas que estamos consumiendo. En la era pre-hard ocurría en cuatro por cada mil personas año y es más o menos la insistencia que estamos viendo actualmente entre nosotros. La mayoría son una reactivación de alguien que tenía una IgG positiva. Las indicaciones entonces de la profilaxis primaria sería alguien con una IgG positiva y con unos CD4 menores de 100. La mayoría de nosotros lo está iniciando con CD4 menores de 200 porque concomitantemente lo utilizamos también para prevenir neumocistis y gyroesia. Las opciones de tratamiento son exactamente iguales a las de trimetroprim y la opción sería el uso de pirimetamina que es más difícil de conseguir en nuestro medio pero que a diferencia de atovacuona o de otros medicamentos, pues esta sí se consigue como preparación magistral. ¿Hasta cuándo hay que llevar esta profilaxis? Inevitablemente el paciente tiene que estar recibiendo terapia antirretroviral y debe alcanzar más de 200 CD4 por más de tres meses, pero podría estar entre 100 y 200 cuando la carga lleva indetectable más de tres a seis meses porque hay pacientes que llegan a tal estado de inmunosupresión, a tal grado de ablación del sistema inmunológico que tienen una falla inmunológica en donde la reconstitución de los CD4 no se da de manera óptima y pues estos CD4 demoran mucho en reintegrarse a los valores aceptables para suspender el tratamiento. ¿Cuándo reiniciar? Cuando el paciente tiene CD4 menores a 200 porque las consecuencias de una toxoplasmosis cerebral en términos de secuelas son bastante indeseables. En criptococos debemos tener en cuenta que el 83% de los casos de las criptococosis que vemos son debidas a VIH. La incidencia anual en la población general es de 2.4 por un millón de habitantes y ¿quiénes son ese resto de pacientes? Pacientes trasplantados, pacientes con inmunosupresión congénita, pacientes diabéticos mal controlados, pacientes que reciben terapia biológica o que reciben inmunosupresión sistémica, pero definitivamente VIH es el principal y esta se presenta ya no en 2.4 por millón de habitantes, sino en 3.3 por cada mil habitantes. Es importante siempre tamizar a los pacientes con VIH que tienen menos de 100 CD4 porque utilizando el látex sérico de criptococos podemos detectar las fases preclínicas de la enfermedad y tratarlos de forma adecuada para que no desarrollen las formas meningias de este ojo. En general, contra criptococos meoforma no se recomienda una profilaxis primaria por tres razones. La primera, porque no se ha demostrado beneficio en la sobrevida. La segunda, porque el fluconazol tiene interacciones farmacológicas que dificultan en algunas circunstancias la aceptación por el tratamiento antirretroviral. Y la tercera es que la resistencia de criptococos a fluconazol viene en aumento. En un estudio realizado aquí en Antioquia encontraron que varía entre el 15 y el 20%. Obviamente aquí incluyen también la sensibilidad dosis dependiente. Entonces, no es para estarlo utilizando de forma masiva porque vamos a poder seleccionar entonces cepas cada vez más resistentes. En la profilaxis secundaria, entonces, luego de una terapia de inducción con ampotericina y flucitocina, puesto que ya flucitocina se consigue de manera sistemática en nuestro medio, podemos utilizar entre 200 y 400 de fluconazol al día. Yo sé que en la mayoría de los textos dice 200 miligramos. Yo utilizo personalmente 400 porque en la mayoría de las EPS al paciente no le van a dar un fluconazol original, sino que le van a dar un fluconazol genérico. Y es allí entonces donde uno ve selección de resistencia y fallas terapéuticas. Por eso personalmente, y a pesar de los efectos secundarios a nivel hepático, prefiero las dosis altas de fluconazol. Además, porque el fenómeno de resistencia que estamos viendo en nuestra comunidad hace que estas cepas dosis independientes requieran estas dosis altas de fluconazol para evitar las recaídas con la profilaxis secundaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente esté con terapia antirretroviral y carga indetectable por más de tres meses. O algo que tenga CD4 más del 100 y al menos un año de fluconazol. Y esto es muy importante cuando estamos enfrentando a Cryptococcus neoformans porque es un hongo inmortal. O sea, uno no logra esterilizar el hongo del cuerpo del paciente. El hongo está ahí. Y por eso, cuando los CD4 caen a menores de 100, hay que reiniciar inmediatamente la terapia supresiva porque hay mucha probabilidad de que el paciente se reactive. Estos hongos se quedan viviendo no solamente... Por un daño. Hola. Nos quedan cinco minutos, nos informan. Ah, bueno, listo. Porque aquí el hongo se queda viviendo no solo en el sistema nervioso central, sino en otras partes anatómicas como la próstata. Citomegalovirus, tenemos una gran cantidad de la población que está infectada. La mayoría de ellos tienen síntomas de retinitis, un poco de ellos también colitis. Se recomienda entonces la profilaxis cuando el paciente tiene menos de 50 CD4 y tiene cargas virales de citomegalovirus elevadas. Y entonces aquí podríamos discutir en la sesión de pregunta qué es una carga viral de citomegalovirus elevada. No requiere profilaxis primaria por cuatro razones. Primero, el medicamento es muy costoso. Segundo, es muy tóxico a nivel medular. No se ha demostrado una falta de beneficio y carece de indicación por el INVIVA. La profilaxis secundaria tendría que ver con terapia antirretroviral solamente, excepto en los casos de retinitis donde estaría indicado el valganciclovir y como opciones sidofovir y foscarnel. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente tenga más de 100 CD4 por más de 3 a 6 meses y se reinicia si caen menos de 100 los CD4. Nistoplasma capsulatum en general no se requiere profilaxis primaria puesto que su incidencia es apenas del 5% de todos los casos en general, a menos que el paciente practique la espeleología, o sea, meterse a las cavernas a explorar o realice con frecuencia remodelaciones o manipule aves. En esos casos, la indicación de la profilaxis primaria sería si tiene menos de 150 CD4s, vive en un área endémica o realiza alguna de estas actividades que les acabo de mencionar. La profilaxis primaria sería con intraconazol a estas dosis y la secundaria con intraconazol, boriconazol o posaconazol de acuerdo a la tolerancia de cada paciente, advirtiendo que con intraconazol debe ser en jarabe, no en cápsulas porque tienen diferencias muy significativas en la biodisponibilidad. Esto se llevaría hasta que el paciente alcance una carga viral indetectable producto de la terapia antirretroviral y tenga más de 150 CD4 por más de 6 meses. En tuberculosis, la OMS dice que somos un país de incidencia moderada o mediana. Nosotros sabemos que tenemos muchos más casos. El riesgo de tuberculosis activa en los pacientes con VIH es de 10% por año y el diagnóstico lo estamos haciendo con tuberculina o con los higras, que en nuestro medio está disponible el cuantiferol. El tratamiento profiláctico sería con isoniazida por 9 meses, asociado siempre a piridoxina para evitar la neuropatía. Una cosa importante es considerar mi co-bacteria un avión complex, puesto que es una bacteria que es ubico en el ambiente, se ingiere o se inhala y que afecta a pacientes muy inmunosuprimidos con menos de 50 CD4, que podría tener una menor incidencia entre nosotros por una supuesta inmunidad cruzada, pero ya les voy a mostrar un par de estudios que demuestran que es igual de prevalente de tuberculosis cuando se le busca de manera adecuada. No se recomienda su profilaxis en nuestro medio, sobre todo cuando el paciente es posible que inicie terapia antirretroviral inmediatamente y en caso de requerirla sería con asitromicina. Este es un estudio en Bogotá donde demostraron que la frecuencia de mi co-bacteria en tuberculosis frente a mi co-bacteria en avión fue similar en pacientes con VIH. Y este es otro estudio donde muestran que hay una tasa de tuberculosis del 8% y de no tuberculosis del 6%, mostrando que ambas mi co-bacterias son altamente prevalentes en esta población. Finalmente, algo sobre vacunación que es una medida de profilaxis muy importante. Estas son las guías colombianas de 2016, donde nos muestran que efectivamente la vacunación de los pacientes inmunosuprimidos es posible, excepto para aquellas vacunas que son vivas, atenuadas. Estas son las guías de 2020 del CDC, en donde nos hacen también una columna acerca de si el paciente tiene VIH y menos de 200 o más de 200 CD4 y todas las vacunas que se les podrían aplicar. Para terminar entonces y para concluir, las infecciones oportunistas en todo el mundo han disminuido con la terapia antirretroviral y las profilaxis. En nuestro medio estamos en la era pre-HART en la mayoría de los casos y las profilaxis se están aplicando de manera adecuada. Profilaxis primaria solo en neumocistis, toxoplasma y tuberculosis. La primaria en histoplasmosis va a depender entonces de las características geográficas y de trabajo o de ocupación del paciente. La profilaxis se puede suspender de manera segura cuando alcanza un nivel de recuperación inmune y está en tratamiento antirretroviral altamente efectivo. Y recuerden que la vacunación del paciente con VIH no solo es posible y recomendable, sino que nos va a prevenir de manera profiláctica un montón de infecciones oportunistas. Listo, José. Esto era lo que tenía para comentarles esta tarde acerca de infecciones oportunistas y cómo prevenirlas en el paciente con VIH. Muchas gracias por acompañarnos y quedo a su disposición para las preguntas. Gracias, doctor Cataño. Hay una pregunta de Paula Andrea Bonilla. Nos pregunta cuál es la incidencia y prevalencia de las infecciones por MAP, pero creo que ya presentaste los datos de los estudios de Bogotá y Medellín, donde la prevalencia estamos hablando que es importante, 6 o un 8%. Y si está indicada la profilaxis primaria en pacientes que no tienen TAP de forma temprana, evidentemente si está en TAP y ya está indetectable, no se aconseja dar el tratamiento. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por ponernos a punto con estas profilaxis en infecciones oportunistas y vamos a empezar a continuar, ¿vale? Gracias, José. Muchas gracias, Juan.